Este puente en México no solo se celebraron las fiestas patrias, sino que también se realizó el campeonato mundial de motocross en la ciudad de León, Guanajuato, en donde participaron 30 pilotos por categoría, en las que destacan MXGP y MX2. Esta competencia la presenciaron alrededor de 10 mil personas, la pista constó de 1.5 kilómetros de largo, además de 17 curvas, 6 lagos y 2 cruces. Cabe destacar que el oaxaqueño Axel Blanco participó en el mundial con una discreta actuación, para MVM Deportes, Jair Toledo.